Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a las que llegaron tan puntualmente para poder respetar los tiempos que tenemos previstos. Como bien decían, este plenario se propone que podamos conversar un poco sobre cómo vinculamos la excelencia académica con el compromiso social en la educación superior. Para esto elegimos tres experiencias o tres ponentes que nos puedan contar experiencias con distintas miradas. Por un lado van a abrir la presentación nuestras colegas de la Universidad de Rhodes, de Sudáfrica, que agradecemos especialmente su presencia aquí. Nos hizo Incommerce. Ella está realizando un doctorado en el Departamento de Antropología de la Universidad de Rhodes, en la Antropología Social. Actualmente es coordinadora del programa de estudiantes voluntarios en la Oficina de Participación Comunitaria en la Universidad y es investigadora asistente del Departamento de Antropología Social. Junto a ella también está Shabia Fafitis. Tiene a su cargo la coordinación académica del Departamento de Aprendizaje Servicio e Iniciativas del Departamento de Participación Comunitaria. La visión de ella va a ser, o contamos un poco la experiencia que nos traen desde su universidad con un modelo muy claro, instrumentado de aprendizaje servicio desde lo que es el voluntariado de los estudiantes y desde la aplicación curricular. Después tenemos una segunda presentación donde nos acompaña Analia Graciela Solívaro González. Analia es doctora de la Universidad de Buenos Aires, especialista en bioquímica clínica, pero ella es profesora con dedicación exclusiva de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. Ayer me iba a mostrar algunas fotos de las experiencias de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. La Universidad Nacional de Tucumán tiene una vasta trayectoria de experiencias de organizaje servicio, ha ganado varios premios y Analia nos viene a contar la experiencia que tiene a su cargo. Para cerrar el panel, invitamos al rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el licenciado Francisco Morea, que es docente e investigador, con su formación de grados en ciencias de administración y empresas. Licenciado Morea era decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales cuando en el año 2005 se implementó las prácticas comunitarias como un requisito curricular para los estudiantes de esa facultad. En el 2009 fue elegido rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata y desde el 2011 con el apoyo de, bueno, con una resolución del consejo, con el apoyo del rector, se incorporaron las prácticas sociocomunitarias de manera obligatoria en la currícula de todas las carreras de grado de la universidad. Así que la idea era pedirle al licenciado Morea que nos haga un recorrido por esta experiencia de institucionalización en la Universidad Nacional de Mar del Plata como para cerrar el panel. Yo voy a hacer un poco el malo de la película, el que les vaya mostrando un cartelito con los tiempos y vamos a tratar de dejar un espacio como para que haya unos 20 minutos de preguntas. Just to give you a bit of context, community engagement is promoted in South Africa because there's a widespread agreement that higher education needs to transform in order to meet the idea of the post-apartheid and that would be there. Buenos días, primero quiero ponerlos un poquito en contexto y contarles que en Sudáfrica se promueve esta participación, este compromiso comunitario porque hay un acuerdo muy generalizado en cuanto a que el sector de la educación superior tiene que transformarse para poder satisfacer las necesidades y alcanzar los ideales de una Sudáfrica post-apartheid. Este mandato de transformación es un desafío para las universidades porque tienen que reimaginarse y predefinir su rol en una sociedad más amplia. Y esta introducción, estos programas de voluntariado y estos cursos de aprendizaje y servicio son pensados para cumplir con estas necesidades, ese objetivo, lo que hace que las universidades sean más borosas y respondan más a los desafíos que se enfrentan en las comunidades sudafricanas. Esta transformación holística en los institutos de educación superior, así como en la sociedad general, se refiere no solo a los cambios en los que se tienen que cumplir con estos nuevos cupos de raza y transformación de género, sino que también en la forma en que esta división racial en Sudáfrica se cierra en otras maneras, no solo de formas superficiales. En Sudáfrica, voluntariado y el aprendizaje de servicio basado en la currícula, las dos cosas caen dentro del mismo espectro, que en general se puede llamar aprendizaje-servicio, que sigue los mismos principios y busca los mismos resultados de aprendizaje. Este aprendizaje-servicio en Sudáfrica se promueve principalmente para cumplir con la agenda de transformación. Se supone que este entendimiento cada vez mayor por parte de los estudiantes de la nueva coyuntura contemporánea en Sudáfrica va a llevar también una transformación personal. Cuando esto se aplique a toda la sociedad, va a llevar la resolución de estas divisiones que todavía prevalecen en Sudáfrica. Esta acción es plausible si cursos de aprendizaje de servicio basado en una estrategia social justicia, que incluye tres pasos cruciales que se pueden ver en los slides para la transformación En estos pasos, la actividad de servicio de servicio necesitan enfocarse en las preocupaciones relacionadas con el contenido de la comunidad, y en su actividad de servicio, estudiantes deben hablar con los stakeholders relevantes para definir los problemas y enfriar la acción potencial. Y en sus actividades, los estudiantes deben engañarse en los problemas de apuntamiento y la creación de consciencia sobre los problemas sociales, políticos y económicos involucrados en el caso. Esta presunción es muy posible, especialmente si los cursos de aprendizaje de servicio aprovechan o utilizan ese enfoque de justicia social más crítico que propuso Rosenberg y que incluye tres pasos cruciales para la transformación de los estudiantes, que lo pueden ver en la diapositiva. Primero, en su actividad de servicio, los estudiantes tienen que concentrarse en las inquietudes locales relacionadas con el contenido del curso. Segundo, en su actividad de servicio, los estudiantes ellos mismos tienen que hablar con las partes relevantes para definir el problema y enmarcar una potencial opción. Y tercero, en su actividad de servicio, los estudiantes tienen que involucrarse en la definición de los problemas y en la concientización acerca de las cuestiones sociales, políticas y económicas que están involucradas en el caso. Steps one and two in this model are crucial to step three, because unless students gain a proper understanding of community needs and work together with communities to address these needs, problem-posing and consciousness-raising are critically under-informed, as well as following the traditional model of knowledge-making, universities have historically employed, in which university experts define the problems for communities and pose solutions for them. However, in the rest of this presentation, we're going to challenge whether this assumption about the dissolution of racial divides and transformation can be made, given the current practices in South Africa. Pasos one y dos son cruciales para lograr el paso tres, porque a menos que los estudiantes comprendan realmente las necesidades de la comunidad y trabajen junto con las comunidades para abordar esas necesidades, esa definición de los problemas y esa concientización van a estar muy subinformadas. Además, de que seguir el modelo tradicional de conocimiento que usaron históricamente las universidades, en el que los expertos universitarios definían los problemas para las comunidades y presentaban, definían las soluciones para ellos, eso es lo que hay que transformar. Sin embargo, en esta presentación nosotros vamos a desafiar si esta presunción se puede llevar para la práctica, dada las prácticas actuales en Sudáfrica, esta presunción en cuanto a la disolución de las divisiones raciales y la transformación. So, racism is not incidental or accidental to contemporary society, just as inequality is not incidental to capitalism. So, racism, as in Bembe, one of the South African scholars who writes a critical race theory, argues that racism is rather a constitutive dimension of modernity. Bueno, el racismo no es algo incidental o accidental a la sociedad contemporánea, así como la inequidad o la desigualdad no es incidental al capitalismo. Más bien, el racismo, como dijo Bembe, que escribió sobre la teoría de las razas, es una dimensión constitutiva de la modernidad. So, there are two dominant approaches in how to deal with contemporary racism. The one is termed anti-racism and the other is anti-racialism. Hay dos enfoques principales para tratar este tema del racismo. Una corriente es la que se llama anti-racismo y la otra se podría definir como anti-racialismo. Goldberg defines these two constructs thus. He defines anti-racism as requiring historical memory, recalling the conditions of racial degradation and relating contemporary conditions of historical conditions to dealing with racism, while anti-racialism seeks to write out race as a term of reference, so not talking about race at all, by postulating unity and diversity and erasing the very vocabulary necessary to recall, recollect and make claims for systematic change. ...estas dos corrientes de la siguiente manera. Por un lado, el anti-racismo requiere una memoria histórica, es decir, recordar las condiciones de la degradación racial y relacionar eso con las condiciones contemporáneas, relacionar lo contemporáneo con lo histórico. Y por otro lado, el anti-racialismo busca eliminar directamente el término de referencia raza, no hablar más sobre las razas, postulando la unidad en la diversidad. Y de esta manera, borrar el vocabulario directamente, necesario para recordar y hacer ciertos reclamos por un cambio sistemático. So, the rationale of anti-racialism, therefore, in effect, denies race as a term of reference, thus rendering the operations of continued economic and social racism invisible. Anti-racialism is forgetting a move to erase the vocabulary of race, but not the conditions of which the term stands. Anti-racialism thus conceals the culture of racism and doesn't address the ongoing legacy of cultures of racism, including averse racism. Entonces, ¿cuál es la lógica del anti-racialismo? El anti-racialismo niega la raza como término de referencia y así hace que las operaciones del racismo económico y social que continúan sean invisibles. El anti-racialismo significa olvidar. Es una movida para borrar del vocabulario y la palabra raza, pero no las condiciones que representa esa palabra. El anti-racialismo esconde la cultura del racismo, pero no aborda ese legado permanente de la cultura del racismo, incluyendo el racismo aversivo, como lo llaman. So, in the transformation context, we then find ourselves trying to deal with issues of racism, but the term transformation has become too porous a term. Entonces, en el contexto de esta transformación, seguimos abordando la cuestión del racismo, pero la palabra transformación se va a convertir en algo muy pobre como término. La noción de transformación funciona diversamente, whether to describe, to mask, to vilify, or to justify, or to preserve and mobilize narrow interests of a few, or broad interests of a many. So, conflict over the term of transformation and its contents, what should be transferred, by who, in whose interests, and the way it should be implemented, define the contemporary political arena en Sudáfrica. Esta noción de transformación funciona de diversas maneras, para describir, para enmascarar, para justificar, para difamar, o para preservar o movilizar esos intereses mezquinos de unos pocos o los amplios intereses de la mayoría. Los conflictos sobre el contenido de esta palabra, o sea, qué debería transformarse, en qué medida, para beneficiar los intereses de quién, y la forma en que debería implementarse, definen el terreno político contemporáneo. And so, the notion of community becomes important in this regard. Whether we draw dichotomies of town versus gown, rich versus poor, black versus white, previously disadvantaged, or resource-rich context, we're constantly entangled with each other. It is dangerous to construct black township dwellers as simply a homogenous mass of original insiders who change a discernible and unchangeable culture, and to assume that there are no distinctions between Grahamstown West, or no connections between people who live in town and on campus. Really, there's a failure to recognize that we are really entangled and interconnected, as Gupta and Ferguson argue that cultural difference is produced and maintained in a field of power relations in a world that is always and already especially interconnected. So, in this sense, the notion of community becomes something important. If we dibujamos dichotomies of academic versus no-academic, rich versus poor, negros versus blancos, or those eternally desfavorecidos versus those ricos con recursos, we are always always enredados unos con otros. And it's possible to imagine the inhabitants of the middle of the house, simply like a mass homogenous of nativos or autóctones of the place that have a culture identifiable and immutable, and assume that there are no distinctions within a certain area of Grahamstown, a place that they mention, or that there are no connections with the people that live in the city or in the campus of the university. Sigue existiendo, no se reconoce que sigue existiendo esta diferencia. Gupta y Ferguson argumentan que la diferencia cultural se produce y se mantiene en el campo de las relaciones de poder en un mundo que ya está siempre interconectado espacialmente. Es importante mencionar que este aprendizaje-servicio solo puede funcionar para eliminar esta división racial si la raza y las relaciones de poder son un foco externo de las relaciones de poder explícito de reflexión dentro de los planes de estudios. Y esto parece que está docente de muchos cursos de aprendizaje-servicio que actualmente se están aplicando en las universidades sudafricanas. So, one of the case studies that I'd like to speak about this morning is about trading live for Nelson Mandela Week. Entonces, uno de los casos de estudio que quiero compartir con ustedes esta mañana, el que llamamos trading live, que lo hacemos durante la semana de Mandela. Community engagement and practice as conceptualized by the Council of Higher Education overwhelmingly favors the sending out of the university staff and students to share experience and build connections in the hope of reshaping communities. Entonces, esta práctica de la participación comunitaria, como está conceptualizada en el CHE, el programa CHE, favorece abrumadoramente el hecho de que se envía personal de la universidad y estudiantes universitarios para que compartan experiencias y construyan conexiones con la esperanza de darle nueva forma a las comunidades. Ah, bueno, hay una. Ok, la sigla es CHE, que ella mencionó el programa CHE. En la versión en español dice Che Guevara, pero no tiene nada que ver con eso. CHE, en inglés, C-H-E, mejor dicho, es la Comunidad de la Educación Superior. Es el Consejo de Educación Superior. En order to try and reshame this idea that only universities can go out and share knowledge with communities. And the idea for trading live is that people make offers and requests. So, trades consist of both an offer to do something for someone else in the community, while at the same time requesting a service for your own organization. It's based on the principle of reciprocity, demonstrating that we all have something to offer our community and something to learn and receive. Entonces, todos los años, la Universidad de Rose celebra este Trading Live en la Semana de Mandela y consiste en tanto una oferta para hacer algo por alguien más en la comunidad y al mismo tiempo solicitar un servicio para la organización de uno. Es solicitar y, a su vez, ofrecer un servicio. Se basa en el principio de reciprocidad, es decir, demostrar que todos tenemos algo para ofrecer a nuestra comunidad y también tenemos algo para aprender o recibir. Y en la práctica, cada vez más organizaciones de la comunidad solicitan servicios y más estudiantes universitarios y institucionales universitarios y institucionales universitarios hacen ofertas de sus profesores. De esta forma, la universidad se establece cada vez más como benefactor y la comunidad la asocian como beneficiario. So, although this project is designed as an asset-based approach, it's still difficult to reframe this unequal power relations between the university and the rest of the Gramscian community. And part of the reason for this is because of the unreconstructed ideas of whom transformation is for. There is often a failure to recognize that deficiency lies not in the characteristics of people living in conditions of poverty rather than the challenges to alter the power relations and the material interests that divide us. Although it's designed as an approach based on activities, it's still difficult to re-formulate these different power positions. And part of the reason for this is because of these reconstructed ideas of what is the transformation and development. Many times it's not recognized that the deficiency no son las características de la gente que vive en las condiciones de pobreza que vive en Grahamstown, que es donde está localizada la universidad, sino el desafío es alterar esas relaciones de poder y los intereses materiales que nos dividen. Okay, and I work with the service learning courses and we work with a lot of very good service learning courses and today I'm going to highlight two of our flagship service learning courses that have been running for a lot of years and that the students have really benefited from. And the two courses I'm going to talk about are a course in cultural entomology and a course in pharmacy health promotion. Okay, in the cultural entomology course, entomology students are asked to prepare lessons for high school students and they go out into the high schools and teach students about insects and how insects affect social life. But in return, they are also asked to gather information from the students about how they feel about insects in their own homes and families and how their personal reactions are to insects. En el primero, el curso de entomology cultural consiste en les damos clases a los alumnos de la educación superior y después a estos alumnos les pedimos que vayan a escuelas secundarias y preparen clases para los alumnos de escuelas secundarias sobre insectos que les enseñen a los alumnos sobre los insectos, cómo afectan su vida social, etc. Y a su vez, estos alumnos que dan las clases tienen que obtener información de los estudiantes secundarios en cuanto a cómo los insectos afectan su vida en sus casas, sus familias, cuáles son sus reacciones personales ante los diferentes insectos, etc. En el curso de la salud de la salud de la salud de la salud, los estudiantes de la salud de la salud de la salud de la salud son solicitados a salir a casa en las áreas rurales o a veces en los estados informales de la salud de la salud de la salud de la salud en el otro curso de la salud, acá trabajamos con alumnos de la carrera de farmacia, el futuro farmacéutico. Entonces les pedimos a estos alumnos que vayan a distintos hogares, en las zonas rurales o establecimientos informales para enseñar a la gente a usar la medicación porque en Sudáfrica tenemos muchos problemas que la gente, por ejemplo, interrumpe la medicación antes de que haga efecto por ejemplo en el caso de la tuberculosis o tienen problemas también para usar los inhaladores en el caso del asma. Entonces estos alumnos de la carrera de farmacia van a los hogares a detectar cuáles son los problemas y les informan sobre las formas correctas de usar la medicación. ...potential action. That's usually done by the lecturer who goes in and chooses what these changes will be doing for this activity. Antes mencioné los tres pasos que se debían seguir para definir un curso y para que apunte a este objetivo de la transformación. Lo que no funciona, lo que observo que no funciona con estos cursos es que los estudiantes no se involucran en la definición de los problemas sino que todo esto ya les viene dictado por parte del profesor. El profesor es el que define cuál es el problema que se va a atacar. And then the same problem is that students aren't really engaged in the idea of consciousness raising around the political and social issues involved in the service activity that they're doing. So in the cultural entomology course, students will go out and teach their class about insects but in the pre-service briefings that they have they don't really discuss the social issues. So the schools that they're going into are typically very poor schools, very under-resourced but that aspect is not being discussed in the pre-service briefings and it's also something that's not being taken into account in their reflections. And in the other course, in the course of Entomology Cultural well, in the two in reality after this course in particular notamos that the students no se involucran tanto in the part of the conscientisation on the issues of political issues. For example, in the course of Entomology Cultural about insects the students the students prepare about the work of insects etc. pero no abordan lo suficiente las cuestiones sociales. En general, trabajan en escuelas muy pobres en zonas de muy bajos recursos y se concentran en ese tema, digamos y dejan de lado las otras cuestiones de la concientización social que tampoco son abordadas durante las clases de preparación con sus propios profesores. But the major problem that we've been trying to highlight in this presentation is that all pre-service briefings and all reflection exercises fail to discuss racial issues. So race is crucially left out of the discussion in service learning and this failure leads to a failure for students to truly understand what social justice will mean in South Africa and therefore service learning seems to fail to bridge the racial divides because we try to pretend that race isn't part of the service learning course. and it might seem like the answer to this problem is very simple. Why don't we just include race discussion in our pre-service briefings and incorporate it? But let me tell you why it's a little bit more difficult. The two examples of service learning courses that I've given you are to highlight some very difficult problems we have in South Africa. In the cultural entomology course the students are all white students in a faculty of all white lecturers. In the pharmacy course it's a faculty of all white lecturers and in the student group they are predominantly black and Indian. In fact, when I went out on the service visit this last time it was only black and Indian students. The answer to this problem seems to be very simple because it doesn't include the race directly in all the preparations of these courses. But it's more difficult than that. It's not that simple. In the two cases that I mentioned the insects and the attention of the health they talk about very important in South Africa but there is also a cultural in the case of the courses of entomology cultural tanto los estudiantes como los profesores que preparan los cursos son blancos. En el otro caso el de la promoción de la salud de los estudios de farmacia los alumnos que van a dar las clases son blancos y todos los que reciben estos cursos son los negros o hindúes. Yo tuve la oportunidad hace poco de asistir a uno de estos cursos y absolutamente todos los alumnos eran negros o hindúes. And so, the problem here is that it would be very difficult for us to make an institution-wide decision about how to address racial issues in service learning courses given that the conversations that we would have to have in classrooms which are all white and classrooms which are all black and Indian would have to be very different because the kind of conversation about race that we need to have is going to be a very different kind of conversation. So, just to briefly conclude the elephant in the room which is race is being ignored and it's impacting on the effectiveness of community engagement in higher education. Entonces, para resumir el gran elefante en la habitación que es la raza está siendo ignorado y esto está teniendo un impacto en la efectividad del compromiso comunitario en la educación superior. from outside of the community engagement office we have realized that we need to talk more openly and honestly about contemporary manifestations of racism considering matters of class and generation and as Charly pointed out the different ways in which each generation or each class composition thinks and talks about raceism. En nuestra oficina de compromiso comunitario nos damos cuenta de que necesitamos hablar con más apertura y con más honestidad en cuanto a las manifestaciones contemporáneas del racismo, considerando las cuestiones de clase y de generación. Como mencionó mi compañera, hay que mostrar una forma diferente de hablar estos temas ante diferentes generaciones y ante diferentes clases de alumnos. Gracias por ver el video.